En este tutorial les voy a enseñar cómo hacer estas pulseras de Sara Carbonero estilo La Rubia. Vamos a necesitar popotes de 3 centímetros, 10 cuentas, una vela o un encendedor, nuestras tijeras y nuestra cola de ratón, que eso voy a utilizar en este momento. Pueden utilizar nylon de cualquier grosor que ustedes quieran. Yo en este momento voy a empezar con cola de ratón, mi popote ya cortado de 3 centímetros y empezamos a enrollar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, le voy a dar cinco vueltas y voy a introducir mi cola de ratón, porque esta va a ser la parte de abajo de la cruz. Y vamos a ir jalando, sacamos y jalamos. Mientras jalamos vamos enrollando para que nos quede parejo, lo más parejo que se pueda, ya sea hacia la izquierda, derecha, hacia donde se tenga que girar, hasta que quede bien apretado. Aquí ya tenemos la primera parte de lo que es nuestra, lo que va a ser nuestra cruz. Como está quemada, no se nos va a desbaratar. A lo último la vamos a quemar para que quede bien. Sacamos nuestro popote y lo pegamos lo más que se pueda, le dimos cinco vueltas hasta le vamos a dar menos. Una, vean que que sea que se cruce. Dos, tres y cuatro. Y vamos a introducir nuestra cola de ratón y la jalamos. La jalamos y esta es la parte de arriba de nuestra cruz. Esto, una gran amiga este, que tiene muchos tutoriales muy bonitos, es la que me enseñó a hacer esta clase de de pulsos, bellos pulsos de Sara Cargonero pero, como siempre, yo siempre les cambio algo a los pulsos o sea, a la forma de hacer las cosas. Vamos a dejarle un espacio aproximadamente como de diez centímetros para hacer nuestro otro amarre salamos vamos a sacamos, sacamos y empezamos vamos a hacer lo mismo no se les olvide que hay que cruzarlo una dos tres cuatro cuatro todos los vamos a hacer de a cuatro para que no nos queden muy muy largos y vamos a jalar yo no lo corto porque hay ocasiones de que me ha hecho falta material y prefiero no cortarlo pero son dos más de metro y medio aproximadamente eso metro y medio que que nos nos lleva y vean como vamos a acomodarlo una vez que lo saquemos del popote que es mucho más fácil que utilizar la punta de una pluma que utilizar nuestro dedo para mí en lo personal yo no no puedo hacerlo con esto entonces ahora sí vamos a empezar a introducir nuestras pelotitas aquí aproximadamente tengo dos metros de cola de ratón vamos a agarrar nuestra pelotita la introducimos la introducimos voy a hacerlo más rápido que yo pueda para poder mostrarles aquí vean como pongo la pelotita lo más pegado que se pueda y vamos a empezar hacer lo mismo cruzamos una dos tres y cuatro y agarramos nuestra punta introducimos y jalamos vamos a jalar todo nuestro hilo cada quien a su manera a su gusto yo les repito yo lo dejo así largo porque no me gusta estar empatándolo y vamos a hacer que nuestro nudo se pegue lo más que se pueda a nuestra pelotita aquí lo pueden ver ahora con más claridad porque disculpen si no se si no se veía un poco claro me estaba fallando lo que es el flash de la cámara y vean ustedes le jalan y así sucesivamente van a hacer ustedes su pulso de Sara carbonero estilo de la rubia voy a hacerles uno más y posteriormente aquí como tengo muchos popotes aquí vamos a cortar este popote que no saqué para que no nos atracemos aquí vamos a poner uno más tomamos un popote más estos son los popotes que hasta se pueden realizar hasta flores de popote se pueden realizar cortamos nuestro popote aquí ven popotes o pasillas son los que nos sirven para tomar nuestros refrescos aguas frescas o lo que sean le hacemos lo mismo acuérdense de que hacer el cruzado uno dos tres y cuatro en la cuarta es cuando metemos introducimos nuestra puntita la introducimos y así sucesivamente vamos a hacerlo hasta llegar a las diez pelotitas yo no les voy a mostrar todo porque nos va a llevar muchísimo tiempo hacer todas las pelotitas entonces vean como queda como lo hicimos y les voy a enseñar a ustedes uno que traigo puesto como queda terminado yo los traigo porque son pulsos y además son rosarios miren como queda los apretamos lo más que se pueda aquí le ponemos es opcional si no queremos no les ponemos las pelotitas a nuestra cruz y aquí vean como ustedes yo lo termino de una manera diferente no le hago un lo que son yo no meto el popote aquí simplemente hago un amarre muy sencillo lo voy a desbaratar para que ustedes vean y corre de la misma forma que cuando hacemos ahorita me estaba dando un poquito de trabajo desbaratarlo porque como hace días que lo traigo en el brazo pues se anda amarrando y uno lo ajusta a su mano le da un pequeño amarre y para que no se nos salga así haganme cuenta de que ya terminé mi pulso de desar el carbonero en amarillo vean como queda la la punta queda así quemada igual que aquí queda la punta quemada y este fue el primero que hice los demás no les estoy poniendo aquí perlitas porque no no me gustó no me formó la cruz como a mí me gusta y soy bastante perfeccionista en estas cuestiones vean como queda entonces yo ya aquí ya no utilizo el popote simplemente agarro agarro y hago un amarre hago un nudo sencillo me voy hacia atrás es un nudo de los corredizos amarro y jalo jalo y tiene la misma función que hacer todo todo esto todo esto que hacemos con el popote y pues para a mí para mi gusto es o sea yo así lo hago cada cada quien lo puede hacer como quiera si quieren pueden hacer este mismo tejido aquí pueden hacerlo aquí pero yo le hago con un nudo así sencillo y les repito vean ustedes que es lo mismo porque es más fácil hacerlo con un nudo porque lo podemos ajustar a nuestro brazo si nos queda ancho agarramos corremos el nudo más adelante hacemos lo que es nuestro nudo acercamos más a donde tenemos las pelotitas y los nudos con el popote y hacemos el amarre para eso es que yo no hago este tejido que se hace con los popotes para que nuestro pulso sea más ajustable lo ajustan a su mano y posteriormente pueden darle un amarre más aquí y como es cola de ratón es muy fácil de desbaratar si quieren y aquí les presento ya terminado el pulso Sara Carbonero estilo La Rubia aquí en color amarillo en color verde como ustedes pueden ver aquí en mi brazo el color beige no me pongo todos los colores que tengo porque pues como tengo alhajas no me pongo no me puedo poner todos pero aquí ya les enseñé cómo hacerlo para terminarlo son aproximadamente como 15 centímetros que nos va a llevar a 15 a 20 centímetros que nos va a llevar a hacer la cruz se las voy a hacer para no dejarles mal y siempre yo lo hago de una manera diferente empiezo lo que es haciendo nuevamente una dos tres y cuatro y vamos a cortar vamos a cortar e introducimos y formamos lo que es ya el rollito del pulso de de Sara Carbonero insisto de Sara Carbonero estilo la rubia porque es estilo la rubia porque es con cuentas de colores el Sara Carbonero no es con cuentas de colores es así de sencillo aquí lo pueden observar como este blanco miren aquí el blanco este si es estilo Sara Carbonero es estilo Sara Carbonero pueden observarlo la diferencia 50 y aquí vamos ahorita que ya hicimos el amarre vamos a terminar nuestra cruz agarramos y lo amarramos hacemos un nudo y vemos que esté lo más cercano posible a lo que empezamos como empezamos nuestro escenario o pulso de Sara Carbonero y terminamos haciendo lo mismo una vez que ya amarramos un nudo común y corriente no tenemos que darle vueltas ni mucho menos que nos confundan y le damos nuevamente acuérdense que tiene que cruzarse una dos tres y cuatro y agarramos jalamos sacamos nuestro popote y vamos a ir girando mientras giramos vamos a ir procurando de que se nos forme nuestra cruz y vamos a jalamos para que quede bien 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 estirado aquí ya lo terminamos sin las lo que son las perlitas porque vean la diferencia que bonita se ve esta cruz a esta cruz y no me gusta entonces les repito soy bastante perfeccionista en estas situaciones y me gusta que las cosas salgan bonitas aquí ya lo terminamos y vamos a quemarlo la quemamos no hagan esto que yo estoy haciendo porque se queman yo ya me acostumbre pero ustedes no lo hagan así ayúdense de algo así por ejemplo aquí mi ventilador es el que me está haciendo que no prendan miren ya con eso con eso con eso que se queme ya queda nuestra bella cruz de Sara Carbonero se las voy a poner bien miren se forma perfectamente bien bien que hermosa cruz se nos ve aquí con las perlas y aquí ya lo tenemos terminado espero que les haya gustado este tutorial y espero sus comentarios eso es todo que pasen que la pasen muy bonito atentamente su amiga la rubia haciendo pulsos de Sara Carbonero estilo la rubia le 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 Gracias.